¿Tal vez sea complicado responder en este momento? Personalmente creo que sí. Y en este sentido coincido con la responsable de Naciones Unidas para estos territorios, Francesca Albanese, que en su uniforme de este mes, de este año pasado, de estos meses pasados habla de genocidio. Pero yo creo que más allá de eso queda para los tribunales de justicia internacionales, creo yo. Me parece que lo que no hay ninguna duda es que estamos ante un hecho gravísimo de crimen de guerra y de crimen contra la humanidad. Estamos ante un hecho de vulneración extraordinaria del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. De esto sí que no tengo ninguna duda. Creo que hay que dejar para los tribunales internacionales de justicia la calificación de si es genocidio o no. Moralmente lo relevante es lo otro. Estamos asistiendo en directo a una masacre sin precedentes en el mundo conocido por nosotros que significan el horror más absoluto. Significan una situación casi de impotencia para millones de ciudadanos del mundo occidental y del conjunto del planeta. Y esto creo que nos acompañará siempre. Hay días que incluso tengo sensación de una cierta vergüenza ante el silencio, ante la impotencia de mis responsables, de organismos internacionales, de potencias internacionales, especialmente del mundo occidental. Creo que esta factura nos va a resultar muy gravosa en las décadas próximas porque nos ven desde el conjunto del planeta y ven a Occidente con la aplicación de un doble rasero. Un doble rasero moralmente insostenible. Es como si no fuera lo mismo. Nos comportamos de una forma que se contradice absolutamente con nuestros valores. Y esto es muy poco comprendido por el conjunto del mundo occidental, del mundo en general, singularmente del sur global. Y por eso creo que esta factura será incluso probablemente más gravosa que cómo nos valoraron con la invasión de Irak en 2003. Bueno, la palabra genocidio es una palabra que tiene un doble significado. Por un lado, un significado puramente político y por otro, un significado más bien jurídico, que es el que a mí me gustaría entretenerme un poco. El significado político se utiliza de manera muy vaga y general y con gran frecuencia incluye unas apestosas dosis de antisemitismo. Pero la dimensión jurídica, el término fue empleado por primera vez en el año 1944 por un jurista polaco, Lemkin, que era precisamente judío, y él lo que quiso era definir, a efectos que tuviese un tratamiento penal internacional, los crímenes contra el pueblo judío específicamente. De aquí que la utilización política lo que trata es precisamente de zaherir a Israel y zaherir a los judíos, utilizando un término que fue precisamente inventado para describir las atrocidades cometidas contra el pueblo judío. La verdad es que, tal y como hoy está concebido jurídicamente, el término antisemitismo es parte de lo que se llaman crímenes de atrocidad, que son el antisemitismo, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Tienen un significado totalmente diferente. Más adelante, la Corte Penal Internacional añadió el crimen de agresión y los significados son muy específicos. El crimen de genocidio supone el intento específico de exterminio de un pueblo, precisamente por ser ese pueblo. La terminología jurídica es de un pueblo por ser de una específica nación, etnia, religión. En este caso, tiene dos componentes, por lo tanto, la intención específica de exterminio de ese grupo y los hechos que se cometan. En el caso de Gaza, es muy difícil que se pueda apreciar realmente el intento específico de exterminio del pueblo palestino, que es lo que determinaría la posibilidad de denominar a eso genocidio, por varios motivos. En primer lugar, la Corte Penal Internacional ya dice que esto es lo que se llama un dolus especialis, o sea que es muy difícil comprobar que existe esa intención específica de exterminio de un pueblo. Y en segundo lugar, porque en Israel el 20% de la población es palestina. Si Israel tuviese la verdadera intención de exterminar al pueblo palestino, comenzaría por exterminar a los que tiene dentro de casa y no ir a Gaza a buscar otros para matarlos. Lo que estamos es ante un grave crimen de guerra, en mi opinión, que está prevista precisamente por la Corte Penal Internacional. A día de hoy, son cuatro los crímenes que están previstos. Los crímenes de genocidio, que tienen su significado específico, que acabo de tratar de definir, crimen de guerra, crimen contra la humanidad y crimen de agresión. Lo que está ocurriendo en Gaza, desde mi punto de vista, sería más bien un crimen de guerra o incluso, si se me apura, un crimen contra la humanidad o de lesa humanidad. La diferencia es muy sutil, porque el crimen de guerra son todos los actos que se cometan en una acción de guerra contra el combatiente enemigo. Los crímenes de lesa humanidad son los ataques directos a un pueblo, una población civil indefensa, y el crimen de agresión es lo que ha hecho, muy sencillamente descrito, Rusia y Ucrania, invadir a un país enemigo. Por lo tanto, no creo que en absoluto se pueda denominar genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, bien que es algo grave lo que está ocurriendo, lógicamente, y desde mi punto de vista serían crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. De hecho, la Corte Penal Internacional, que ha visto este tipo de cosas, ha admitido una demanda de Sudáfrica para ver si Israel estaba cometiendo o no crimen de genocidio ahí, y pidió la adopción de una serie de medidas para evitar que pudiese llegarse a cometer un delito de genocidio, pero no consideró delito de genocidio lo que ahí estaba ocurriendo. Y se adoptaron esas medidas, medidas que debo decir que, lamentablemente, Israel no, medidas cautelares, que debo decir que Israel no ha aplicado. Pero la Corte Penal Internacional y su fiscal, el señor Khan, ha emitido dos órdenes, bueno, en realidad, cinco órdenes de detención, tres contra palestinos y dos contra israelíes, y en ninguno de los casos menciona el genocidio, sino que les acusa precisamente de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por las medidas utilizadas contra la población, pero no utiliza para nada el término genocidio, por lo tanto, es una fundamentación jurídica bastante asentada. En definitiva, se están cometiendo graves delitos en Gaza, creo yo, pero son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, no crímenes de genocidio, de acuerdo con la terminología jurídica específica. El crimen de genocidio es uno de los delitos más difíciles de probar, exige un mesrea especial, específico, es decir, exige demostrar en el actor la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En Gaza son pruebas o indicios de genocidio el elevadísimo número de víctimas civiles, concentrado en un relativamente breve espacio de tiempo, el sometimiento a la población a privación de alimento, agua, servicios médicos, es decir, a condiciones de existencia que derivan en su destrucción como grupo, también es una prueba o un indicio de genocidio, el lenguaje genocida utilizado por los altos dirigentes, algunos altos dirigentes del gobierno de Israel. En estos momentos hay un procedimiento abierto ante la Corte Internacional de Justicia por crimen de genocidio contra Israel a demanda de Sudáfrica, procedimiento al que se ha sumado España y otros países de la comunidad internacional. Yo creo que los juristas podemos discutir, debatimos de hechos sobre cuál es el tipo penal que mejor se aplicaría a los hechos, si genocidio o, como sostiene el fiscal de la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo que parece, o sobre lo que parece que no hay discusión, es sobre si estamos ante crímenes de extraordinaria gravedad, crímenes que trascienden a la comunidad internacional, que trascienden a la comunidad entera. Justamente no nos movemos de esa tríada que es genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, sobre la que tras la Segunda Guerra Mundial se elevó la máxima de nunca más. Ese imperativo categórico es el que nos debe guiar, es la memoria del holocausto, la memoria de los horrores del siglo XX, el que nos debe servir para identificar, denunciar e intentar evitar con todos nuestros medios los crímenes presentes. Creo que la brecha entre el Occidente en general y el resto del planeta se ha ensanchado. Hace unos meses el canciller alemán visitó Malasia y ante esta pregunta el presidente de Malasia dijo ustedes no han entendido estos cambios, ustedes no están en la realidad. Lo que está pasando en Gaza es mucho más que un hecho concreto, es mucho más que una masacre, es mucho más que un hecho puntual, es una forma de ver el mundo que Occidente ve de una manera que no se corresponde con los hechos. Yo creo que, y creo que el presidente de Malasia tenía razón, me parece que la repercusión será importante, porque seguimos empeñados en explicar que tenemos unos valores que luego no se corresponden con la realidad. Y en este sentido yo creo que será, como decía antes, una factura más importante que la que ya se nos pasa al cobro. Cuando Irak, cuando antes Yugoslavia, cuando Libia, son muchos episodios recientes en los que Occidente o mira para otro lado, o trata con una vara de medir distinta, hechos que son lo mismo. Porque debería ser lo mismo cuando nos apresuramos a situar en la periferia del sistema a Putin, cuando la invasión de Ucrania, y debería ser lo mismo situando en la periferia del sistema a Netanyahu, cuando la invasión en la franja de Gaza. Porque creo que es lo mismo. Y deberíamos comportarnos así. Deberíamos valorar igual el atentado de Hamas, terrorista execable en Israel, la ocupación de Ucrania por Rusia, en este caso por el gobierno de Putin, o la masacre sin precedentes en la franja de Gaza por Netanyahu. Y eso debería ser así sin que por eso tengas que ser calificado de antisemita, antirruso o antimusulmán. Porque yo puedo criticar el atentado execrable de Hamas, y por eso no soy antimusulmán. Critico la matanza del gobierno israelí y del ejército israelí, y los crímenes de guerra que está provocando en Gaza, y por eso no soy antisemita. Y critico la invasión sin justificación de Ucrania por Rusia, y por eso no soy antirruso. Bueno, el conflicto surge precisamente en la esfera internacional, se mantiene en la esfera internacional y afecta a la esfera internacional. El conflicto empezó tras la primera guerra mundial, cuando en el Tratado de Versalles, en el año 19, se decide dividir ese territorio, que había sido dominio del imperio otomano en varios estados, y que se terminó atribuyendo esto al mandato de Francia y del Reino Unido. Bajo el mandato francés quedó Líbano y Siria, bajo el mandato del Reino Unido quedó lo que hoy en día denominamos Israel o Palestina, o Palestina, que se llamaba en aquel momento todo el territorio, y lo que se llamaba Transjordan, o lo que hoy en día denominamos Jordania. En aquel momento lo que se trataba es precisamente de crear estados árabes que se diseñaron artificialmente sobre un mapa en Versalles, en París, y en ese diseño artificial había una zona que se llamaba Palestina que quedó un poco ahí indefinida en la intención de crear ahí precisamente un estado para el pueblo judío. Era lo que había previsto la declaración Balfour y otros documentos internacionales del momento. Lo que ocurrió es que a partir de ese momento, año 22 y hasta el año 72, se fueron creando los estados árabes en toda la zona, no se creó inicialmente el estado judío en Palestina y tampoco se creó el estado árabe. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, las Naciones Unidas vuelven sobre el tema y dividen el territorio ya de manera específica entre la población judía y la población árabe. La población judía crearía el estado de Israel, utilizaría para eso su propia casa y la población palestina crearía su propio estado. Lo que ocurrió fue que en ese momento los estados árabes se negaron radicalmente a aceptar la creación del estado de Israel y por lo tanto no quisieron que se crease el estado palestino porque la creación de un estado palestino supondría por sí mismo la legitimación de la existencia del estado judío, es decir, del estado de Israel. A partir de ahí se han ido sucediendo los conflictos, la Primera Guerra, que es lo que los israelíes llaman la Guerra de Independencia, del año 47, del año 48, la Segunda Guerra, la Guerra del Sinaí en el año 56, la Tercera Guerra es la Guerra de los Seis Díaz en el año 67, luego la Guerra de Yom Kippur en el año 71 y así sucesivamente. Y luego vinieron los conflictos de Líbano, tres guerras, cuatro podríamos decir importantes y sin duda alguna los conflictos de Gaza que hoy en día tenemos. Eso tiene repercusiones internacionales. ¿Por qué? Porque el conflicto de Gaza a día de hoy siempre lo fue utilizado como una excusa entre las confrontaciones de bloques, el bloque occidental y el bloque oriental encabezado por Rusia. Y a día de hoy el golpe del 7 de octubre famoso, el gravísimo atentado terrorista cometido por Hamas, que mucha gente se atribuye a Irán, no es verdad, en realidad el golpe está provocado por Rusia en un intento muy claro de debilitar precisamente y creando divisiones internas, como de hecho está ocurriendo, con el conflicto de Israel. Por lo tanto, el conflicto siempre ha tenido repercusiones internacionales. A día de hoy tiene peligro de extensión. ¿Por qué? Porque Israel está sufriendo graves ataques desde el norte por el grupo terrorista Hezbollah que están atacando la zona norte de Israel, donde Israel incluso ha tenido que trasladar a la población de ahí para que no se viesen atacadas por las bombas. Israel amenaza con atacar seriamente una nueva guerra en el Íbano. Las repercusiones internacionales son clarísimas. Pese a la gravedad de lo que está ocurriendo, esta guerra no deja de ser un episodio más de un larguísimo conflicto, el árabe israelí, que como ningún otro desafía el marco del derecho internacional público. Recordemos que Israel es el estado que más resoluciones de Naciones Unidas ha incumplido. Y pensemos qué podemos esperar de los actores no estatales si un estado como Israel desatiende las resoluciones de la organización internacional que lo convirtió en estado. Si miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desprecian las reglas que ellos mismos crearon tras la Segunda Guerra Mundial para la construcción de la paz. Desde el desprecio de los principios fundamentales del derecho internacional, la política se militariza. Como dijo el presidente de Naciones Unidas, este conflicto viene de muy atrás. Este conflicto es un conflicto que había pasado a ser un conflicto olvidado y que tiene su origen en la descomposición del Imperio Otomano, en el reparto de aquella parte del mundo con engaños y mentiras por parte de franceses y británicos, la creación de estados nuevos y la creación de un estado nuevo, que es el estado de Israel. El conflicto arranca de 1947-48. Ese es el punto de arranque. Y a partir de ahí, varias guerras y varios intentos de negociación fallidos de un lado y de otro. Nos han traído de una napka, que fue un ejercicio de desposesión intolerable por parte del nacido Estado de Israel en 1948, desde entonces, a una segunda napka, que es lo que está ocurriendo, a mi juicio, en Gaza en este momento. Que son momentos o procesos de expulsión de millones de personas de su propio territorio para ocuparlo por parte de gente que ha venido de fuera. Yo creo que en este sentido será difícil, pero la hoja de ruta de Israel no ha variado. Desde 1948, yo personalmente creo que es la misma, que es hacer física y políticamente inviable un estado palestino junto al estado de Israel. Primero, con la imposibilidad de hacer un estado físicamente continuado en Cisjordania, mediante la creación de barreras, de checkpoints, de expropiación de tierras, de ocupación ilegal de tierras. En este momento hay 700.000 colonos judíos en Cisjordania. Y en este sentido, el objetivo, la hoja de ruta está muy clara. Hacer física y políticamente inviable un estado palestino junto al estado de Israel. Y la segunda fase es la de ahora, la de Gaza, que es, a mi juicio, llevar a una fase mucho más brutal este proceso de expoliación, de expropiación, de expulsión de territorio de palestinos. Y ese es el punto en el que estamos. Es el triunfo de los fanáticos. Fanático viene del latín fanático, que significa el seguidor del templo. Bien, pues, en este momento estamos insistiendo al triunfo de los fanáticos. De un lado, el gobierno de Israel, con su presidente Netanyahu a la cabeza, donde la idea es impedir que haya un estado palestino junto al estado de Israel. y, de otro lado, el triunfo de los fanáticos de Hamas, que pretende la aniquilación de los judíos y la imposibilidad de hacer un estado de Israel, de que el estado de Israel permanezca. Veo difícil que haya un proceso de paz que vaya a la dirección de dos estados. Lo veo francamente difícil. Si alguien puede hacer algo, es en este momento Estados Unidos. Con dificultades, pero podría hacer mucho más de lo que está haciendo, que es ser connivente y ayudar y contribuir de manera activa a esta estrategia, a esta masacre llevada a cabo por el ejército israelí. Lo veo difícil. Como también veo difícil que se pueda ver en el medio plazo la constitución de dos estados. Lo veo, en este momento, muy improbable. Básicamente porque no veo posibilidad de expulsar a 700.000 colonos judíos de Cisjordania para que, por lo menos, hubiera un espacio físico continuado donde albergar un estado palestino, que en este momento es completamente imposible. De modo que lo veo difícil, poco probable, y lo único que espero es que los sueños del actual gobierno israelí, de la extrema derecha más supremacista y más radical que ha tenido Israel desde el año 48, no culmine su objetivo. Por cierto, ¿cuál es su objetivo? Todavía no lo conocemos. ¿Cuál es el objetivo final que tiene el gobierno israelí actual? No lo conocemos. Hace unos meses circuló por Perencia Internacional y por el propio gobierno israelí un documento que se llamaba Gaza 2035, en la cual se le sugería al presidente Netanyahu la posibilidad de hacer de Gaza un espacio de innovación, un espacio de comercio, un espacio bien conectado con Egipto, bien conectado con Arabia, bien conectado con el mundo, despojado de palestinos. ¿Este es el verdadero objetivo? Hasta ahora no lo sabemos. Y si ese fuera el objetivo, ¿qué hacemos con los dos millones de palestinos que viven en Gaza y con los casi tres millones que viven en Cisjordania? Bueno, el fundamento en realidad ya lo he dicho, o sea, la división artificial de ese territorio que llamamos Medio Oriente o Oriente Medio, precisamente mejor que no Oriente Próximo, me parece muy pedante decir eso, Oriente Medio, precisamente porque es una zona de conflicto entre las potencias occidentales, el mundo occidental y el mundo oriental. Ese es el origen del conflicto, lo hemos descrito, la creación artificial de esos estados. ¿Cuál es la solución? La solución es muy difícil porque hemos tenido un largo proceso de paz desde la Conferencia de Madrid del año 91, luego el proceso de Oslo en el año 93 y sucesivos acuerdos. En realidad, las negociaciones propiamente hechas se cerraron en el año 2002 tras la conferencia de Annapolis y a partir de ahí no se ha vuelto a hacer nada. Digamos, la última propuesta seria, paradójicamente, es la que hizo el presidente de los Estados Unidos, Trump, que era una propuesta evidentemente insatisfactoria para los palestinos porque les hacía perder gran parte de su territorio aunque les compensaba con enormes cantidades de dinero para reconstruir lo que quedase de Palestina. Pero todos los presidentes que han sido muy buenos en otras perspectivas como Obama, etc., no han hecho absolutamente nada por el conflicto Oriente Medio y lo que hay que buscar ahora es, desde mi punto de vista, crear una conferencia internacional que cree las bases, los parámetros como fue la conferencia de Madrid del año 91 para un nuevo acuerdo de paz. Esa conferencia, además, debería ordenar a un grupo que tutelase la negociación entre las dos partes y la solución sería, claro, lógicamente lo que hoy en día casi todos proponemos que es la solución dos estados para dos pueblos pero no es la única, cuidado, no es la única que ni siquiera proponen los israelíes ni tampoco muchos palestinos donde hay otras posibilidades y entre ellos proponen dos estados para dos pueblos sería la primera, la segunda sería un estado para los dos pueblos o sea, un estado integrado que podría ser un estado centralizado donde estuviesen todos absolutamente integrados sin más, un estado con autonomía política para los palestinos podría ser una cosa parecida a lo que hoy en día tenemos en España o incluso una federación una federación de un estado judío israelí y un estado palestino bueno, cuidado y cabe una tercera posibilidad que es lo que se suele decir tres estados para dos pueblos es decir, una solución en la que Gaza vuelva a ser parte de Egipto Cisjordania pasa a ser parte de Jordania y el resto sea el estado judío para los judíos de Israel El conflicto hunde sus raíces en los errores del proceso de decolonización la paz es posible en la medida que depende de la voluntad humana pero no parece probable con los actuales gobernantes de Israel con los dirigentes de Hamas con el apoyo incondicional que Estados Unidos da al gobierno de Israel bastaría respetar el derecho internacional y abrazarse como decía Hans Kelsen al ideal de su lento y constante perfeccionamiento de Jesucristo